Música Estás en la casa, ¿no? No Estoy metiendo un escorpión ¿Uy, han salido un escorpión? Bueno, 244 que tiene Anda, sí, aquí está, aquí, en esta isla pequeña Pero no tenemos puestos la armadura de nieve No Eh, eh, esto es la traición, desgraciado Dos velociraptores me vienen con un... Con un de estos, ¿cómo se llama? Un pájaro Hay, hay escorpiones aquí, en el otro lado, ¿eh? Voy Bien, ¿no vienes ahora? A las 60 de Kitina Jopeta con los velociraptores ahora, ¿no? ¿Hoy es el día de los velociraptores o qué? Bruce ha puesto las botas, que lo sepas Han desaparecido las pirañas y nos hemos... Y se ha convertido esto en un... En un... En un acuario ¿Han matado a lo vi? Dime ¿Han matado a loviraptor? La ha llena La ha venido a traición La ha matado Esa La rata esa Mírala, mírala Te he clavado la flecha en el tobillo Esa Esto se soluciona rápido Si no le doy ¿Pero será? Es una llena acuática Te has matado a un pescado antes que a la llena Madre mía Sí, pero ahora no se escapa Blue Ataca ¡Ama, Blue! ¡Dale! ¡Dale! Ve, ahora ya no se escapa ¡Uy! ¿Qué le ha pasado? No es posible Al final hemos tenido que mandar al pájaro Detrás Hay un T-Rex mecánico aquí ¿Qué? Nivel 38 macho Rex tecno Vendo la piedra ¿Dónde hemos acabado con el alfa? ¿Macho? ¿Macho? ¡Macho! 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 A ver, catalejo Hay un macho carnotauro Que le está pegando Me cago en la madre que te trajo No le pegues al tecno Le está pegando al tecno o al... Vale, se le ha pegado ¿Vamos allá? Espérate a ver si se separa del alfa No, si quiero pegarle al alfa Ya, pero no quiero que vengan los dos Ah Vaya Vaya, ¿qué? Que vienen los dos Llama al alfa Bueno, 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 bueno Pues no sé si mientras matan estas panteras de aquí ¿Mato las panteras mientras? No Vale, se juntan los dos ¿Qué? ¿Me llevo al otro de... al sitio? ¿Y puedo llevártelo? Puedo intentarlo Sí, yo me encargo de este Bueno, ya, esa me la he patado, ya no Pues te sigue a ti ¿Cuál me sigue? Espérate Tú estás con el... con el tecno... con el otro, ¿no? Con el rojo Vale, voy a probar una cosa No, el rojo no traes para atrás para que la derrumpa No, si ya lo sé No quieres que me lleve ese Quiero pedirle una... una narcótica al tecno Al tecno Le estoy tirando narcóticas al tecno Vale, el tecno me sigue Vale Te aviso si no estoy en rango Vale Vale, me sigue ¡Ah! Tienes que acercarte más Vale Tira Lábalo Voy, 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 voy Que se está pegando con un estego Le ha entrado hambre, el desgraciado Vale, vamos a hacer una cosa Voy a... voy a soltar a Blue, ¿vale? Pero tiene en pasivo Sí, está en pasivo Pero tienes que acercarte un poco más Vale Blue, quédate Parar Pasivo Vale Ahora ya se ha comido el estego Pierda Suerte No he salido Vamos a por el otro, ¿no? Sí Voy Me subo en Blue Lista ¿Ha visto? ¿Trabajo en equipo? Ala, a por él Nivel 8 No tendría que costar mucho Necesito descansar Vale Pégale mientras estás en el suelo Ups Vale ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Has descansado o al final no? No, no descansar A ver si me pega a mí Me está pegando a mí No, va a ti No, va a mí Viene a mí Descansa Ah, va a por ti ahora Sí que es tonto Me recuerda a un perrito que pone la cara en el sitio para que le des mimos Eh, que se va Eh, que se va Que se va Que va el sitio Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? No sé Ha cogido la directa Parecía que le parecía sushi Cae ya, hombre O vuelvo para allá Vale Me está pidiendo mucha vida al pájaro Deja de comer Vamos Si se tiene el nivel 8 Si, si, si Si no tienes tanto nivel ¿Cómo es posible? Te queda mitad de vida el pájaro Cuidado ¿Cómo es posible? Necesito descansar Ay, que no se Para el pájaro Ahora No, se me queda buque Espera Ahora Ah, por fin ¿Cómo se ha atacado el pájaro? Ahorita tendrán el término en media Bájalo Mucho Ala a la otro casco siempre dan los mismos tipos de casco si esto se bueno vamos a por el otro sí sí no como quisiera has pensado lo mismo que yo mientras no la matemos no hay ya ya hombre yo en vez de en vez de darle a colocar a la caja fuerte le doy a comerme una valla negra vaya vaya puntería tengo con el botón no como más si no todo mirar no no ya 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 otra caja fuerte más pues ya estaría más o menos preparamos material para las críos neveras y las pokébol y ya por último para las fotos la críonivera antes que la que el otro y así vamos quitando este lado y lo vamos dejando ya terminó que es un mochops mucho posible para formar varias cosas vaya hay un mochops al fondo nivel 16 así ya lo vi antes cuando veníamos de traer los tiburones no tiene que ser de liberar esto para que tenga peso pero no tiene peso adiós 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 que qué pasa ala pero bueno pero si te pasas la casa entera oye eso no servirá para para capturar cosas no 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 esto es para la crianza para criar huevos cría bebé me habías dicho habrá que habrá que ir próximo día por más flores a donde está la otra trampa si hay que ir con este vecino que es que la forma ya vi a con el que con el que ha capturado si ahora te la agarras tendremos que ir a pato si se puede o los dos a patas con o con otro con algún otro bicho no mejor uno por ahí y otro por por suelo así por lo menos se controla vale ah claro porque no tenía la el la montura entonces no no podías cogerla entonces claro esto es una jauría ya eh mmm hay que ir empezando cuando hagamos la mesa empezar a encerrar pues 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 a ver de la casa nos faltaría poner las neveras la zona de cocina y la herrería bueno y la mesa de alquimia pero ya tiene su hueco hecho ya luego pues lo que lo que quieras vale adiós no ¡Suscríbete!